El apóstol Santiago Zúñiga recibe la respuesta de parte de Dios, ya que él la vez pasada aclamó por las bendiciones y muchos seguidores del apóstol le envían ofrendas. Y aquí está el resultado. Qué lindo, qué bello, qué hermoso, qué maravilloso. Ay, Samanda, mire cómo cae, mire, 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 mire. Ay, Samala, anda, lava. Cuente, cuente, cuente. Cuánto cae, cuánto cae en la torta. Cuidado, demonio, cuidado. Cuidado, demonio. Porque les pide diarrea negra. Eso es lo que les duele, estos desgraciados, ver este montón de monchitos. Eso es lo que les duele. Eso es lo que les duele. Pedir este montón de monchitos. Ay, Samanda, mire, cómo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce.